Como habéis podido ver en el tutorial anterior pues he estado ahí pintando y demás y ahora os voy a enseñar un poco cómo quedaría la composición. Podéis hacer la composición pintándola, o sea, la montáis entera y después la pintáis, pintáis piezas y las pegáis como he hecho yo para ver cómo va quedando y demás y después ya retocáis y demás, pero vaya, básicamente con el termosellado de la tal, este es el gloss que os he dicho, ¿vale? Integramos ya, habéis visto, dos latas de Coca-Cola, una lata de Nesquí grande y una lata de Nesquí más pequeña, ¿vale? Aquí en la base ahora le vamos a hacer una operación para llenarlo todo de tierra, que básicamente es con arena de... yo uso arena de obra, la mezclo en un bote que os lo voy a enseñar, ¿cómo es? En un bote echamos cola blanca, ¿vale? Y luego pues lo que hacemos, pasamos a echar la arena de obra, ¿vale? Como veis aquí, tengo ya mi cacito así preparado, ¿vale? Y luego con un, por ejemplo, una pala y demás mezclamos, ¿vale? Entonces, mezclando estos dos componentes, tenemos la arena esta clásica de peana, como podéis ver, que se va, que se, esto se suele echar en la base para eso, para integrar los elementos superiores a la base, ¿vale? Entonces, si hacemos esto nos vamos a ahorrar bastante, bastante dinero en los botes estos de workshop para peana, ¿por qué? Porque también estamos teniendo en cuenta que lo que vamos a preparar nosotros, lo que vamos a preparar nosotros es un compuesto para muchísimas bases, entonces el tener que comprarnos tantos botes, económicamente es inviable, ¿vale? Así que teniendo en cuenta eso, ahora pasaríamos a coger los elementos que ya tenemos aquí un poco pintados y demás, aunque habría que retoque y demás, y después habría que pasar a echar el cemento este que hemos puesto aquí, lo aplicaríamos así y se quedaría, como veis, esta zona cuando se seca, que más o menos tarda un día en secarse, ya se queda con la textura esta de Warhammer 40.000 y dándole un pincel seco y demás, pues ya nos quedaría un tutorial bastante apañado. Un consejo que sí os voy a dar, ¿vale? Para esto, la base este se queda demasiado blanca, ¿vale? Y para que no, como ya tenemos esto pintado y no podemos imprimar encima y demás, o al menos con spray con el rostro si se podría, lo que nosotros hacemos, que es el truco, echarle un tinte a la mezcla, ¿vale? Entonces, con echar un chorrito así apañado, ya a ojo, pues la mezcla resultante, ¿vale? Como veis aquí, cuando se mezclan los dos componentes, ya así nos va a dar un color un poco más, un poco menos claro, ¿vale? Para que no tengamos que usar tantísimo, tantísima imprimación y demás. Además, yo normalmente echo rojo porque el rojo es un color muy fuerte y tapa muy bien todo. Como veis, sabría que veis como esta mezcla integra, va integrando los elementos, ¿vale? Nos sella los elementos y nos une todo prácticamente. Bueno, esto ya lo rellena de yo, lo termina de pintado y como veis está todo pegado así con la silicona, ¿vale? La silicona esta, pues ya sabéis que se puede comprar en cualquier chino o una gran superficie, el de la pistola suele tener un precio que ronda los 5-10 euros y los recambios valen poco, valen 30-40 céntimos, ¿vale? Y con esto sellamos todo, ¿vale? Este sellado se queda bastante bien, aunque después si queremos retoca con cielo de y lato, perfecto, ¿vale? Como veis, he hecho un elemento central, pero también he hecho elementos por separado, ¿vale? ¿Qué pasa con estos elementos por separado? Estos elementos separados de por sí quedan un poco sosos, ¿vale? O sea, porque la gata se ve bastante y en que le hemos puesto elementos de resina y tal y lo que os he dicho, si podemos darle algo de apoyo que sí que sea de escenografía workshop, pues ya, como veis, si integramos varios elementos, uno que nosotros hemos hecho en casa y otro que sí es más original de workshop, si combinamos ambos elementos ya la cosa, vamos a, vamos a cubrirnos más superficie de escenografía, pero sin tener que tener, es que es, ya te os digo, este precio, el precio de esta escenografía es muy cara y esto no nos ha costado nada, prácticamente ha sido cuatro cosas de resina y la lata y ya os digo, mira cómo, mirad cómo queda, que nos puede, este elemento no es un bloqueador de visión porque es bastante fino, pero como observáis aquí, si aquí debajo colocamos esta lata, ya aquí sí bloquearía la visión, ¿vale? entonces podríamos convertir un elemento que no bloquea línea de visión por muy poco precio con un elemento de una lata así pintado, como veis también he usado la técnica que os he dicho de enmascarar con números y letras griegas para que quede así chulo, después ya sabéis, todos los elementos, si los mezclamos y conviven los unos con los otros, aquí por ejemplo le dejaba un cachillo de plataforma, pues queda bastante chulo, ¿vale? así, podemos hacer una composición para jugar Necromunda y demás, ya os digo, la parte más cara de la escenografía, que suelen ser los bloqueadores de visión, la hemos solventado con las latas y ya lo de siempre, ya podemos poner, no sé, en Necromunda a lo mejor podríamos poner aquí una valla de energía y demás para el paso, o aquí en la base que estamos haciéndola, podríamos poner todo tierra para cubrirlo, pero también, por ejemplo, yo lo que uso son mi recorto corcho y lo voy echando como si fueran piedras, ¿vale? así integro, no solo me queda plano, sino que uno varios elementos y básicamente es eso, cuando ya la termine todo os pasaré la foto por el canal de Ida y demás y ya veréis como ha quedado terminada y también os pasaré fotos de los distintos tapetes donde esta escenografía luce más o menos teniendo base o no teniendo base, ¿vale? así que esto ha sido el tutorial de hoy y muchas gracias por verme y no olvidéis suscribiros al canal, gracias y ah ah Gracias por ver el video.